hola buenas tardes a todos buenas tardes a todas un saludo desde el jardín de bonsai de antonio ruiz a ver estoy haciendo ya el resultado final no he querido hacer ya tantos vídeos porque ya serían repetitivos que hemos hecho pues igual que hicimos en el cico australis aproximar toda la brotación nuevas y quitar cuatro estacas que había se habían enganchado pues toda la brotación nuevas que no hemos utilizado para ramas la hemos ido aproximando a al tronco para hacer un solo tronco para que se fundan para que se fusionen aquí pues se van a funcionar todas juntas porque son muy jovencitas y debajo y se van a funcionar en muy poco tiempo así estamos creando de un solo tronco aquí arriba y que es lo que quería y quiero hacer un vertical formar bueno no sé no sé si lo voy a le voy a dar un poquito de movimiento y ahora que está esto muy son tallos jóvenes todavía muy jóvenes y permite torcer un poquito igual le voy a dar un poquito de de torsión aquí ya veremos ahora de momento estoy ya he arreglado pues casi casi toda la rama lo he desfoliado casi todo parcialmente dejándole siempre dos hojitas dos o tres hojitas la punta para que siga desarrollándose fuerte y le sirvan de si la sabía dejándole verde un poquito de verde bueno aquí ahora hay un a ver un despocito de ramas no ramos muy fuerte está dado aquí que es independiente está no repercute para nada en lo que es el algo en sí está la otra que es más débil que ya dijimos ayer que había que dejar crecer ya bastante para que crezca hasta aquí tiene que crecer al menos 10 éstas de aquí que crecemos 10 centímetros por lo menos todavía para tener el mismo anchura que está de aquí para sin ya ir creando conicidad y si que si éstas llegan aquí por ejemplo a la altura de ésta no quiere decir nada porque ésta nos va a empezar a pegar rotaciones ahora porque lo hemos desfoliado van a crecer todas y luego éstas le iremos dando perdí cuando ésta haya crecido 10 centímetros aproximadamente e iremos ya dando conicidad y formando lo que es todo el árbol ya ahora que estamos haciendo pues bueno estoy haciendo ya casi el resultado final ahora que esto viene aquí lo más complicado que es el ápice ya digo que están que la deje un poquito más larga pero no voy a descontar las ninguna para que sigan tirando fuerte voy a ponerle aquí oro otro a ver bueno voy a hacerlo con me quedo me quedo sin alambre todo el alambre recuperado ahora que tengo ya más o menos es corto y por no cortar de más alambre de rollo pues que estoy haciendo aprovechando todos los alambres cortos este lo voy a utilizar para poner dos aquí si quiero viraje a la izquierda y aquí lo tengo más bueno voy a montar aquí encima aunque esté feo no sea correcto pero lo voy a hacer al contrario subiendo porque aquí de todas formas no no va a repercutir para nada porque no vaya a una exposición no sé que voy a hacer darle una vuertecita aquí para irlo ya girando a la izquierda estoy calambrando las ramitas finas están muy tiernas estas ramas están tiernísimas pero son buenas de colocar porque son muy tiernas y estaban rápidamente aquí la he apretado mucho demasiado ya se están tiernas están incluso plagando voy a aflojarla un poquito no estrangulé la ramita porque esta ramita va a crecer muy rápido ya digo creo que ahora esta sea un poquito larga de aquí no importa cuando pegue un nuevo luego volveremos a elegir ramas y empezaremos a despuntar ya ya diseñarlo ya bien diseñado remodelarlo bien y tal ahora vamos a a colocar lo que son las ramas aquí hay que vigilarlo mucho yo digo ahora son muy jóvenes los grotes La rotación es muy joven No se si va a partir para hacer el resultado final, que a poco un poquito mas de alambre, quinto De un medio Corazón, ramitas herbáceas, muy herbáceas Muy tiernas, muy tiernas Tienes mucho cuidadito Bueno, simplemente ahora tampoco, no tiene que quedar totalmente remodelado el árbol Ahora simplemente Tienen que quedar posicionadas las ramas Las ramas posicionadas allí donde las queremos Aquí seguimos Vamos a seguir desfoliando, porque yo voy desfoliando todas las ramitas pequeñas, finas Las voy desfoliando enteras, todas, total Para irla dejando metida dentro del tronco Aquí vamos a hacer ya, vamos a empezar a hacer el lápice, pero no lo voy a hacer así en el ramo que va para arriba Sino que lo voy a hacer con todas las ramas así en laterales Y dejarlo ya aquí para que pegue protociones Entonces formaremos, empezaremos a formar el lápice ya con toda la rama ya hacia arriba A ver, aquí necesito Estas dos, las voy a dejar aquí, a ver, no sé si voy a poner Esta aquí, no, esta la voy a dejar recta que siga Que se siga funcionando Por tanto le vamos a quitar las hojas también, la hoja final también Y le vamos a dejar solamente la yema picar, nada más Si hay que cortarlo ahora, no le voy a quitar más hojas La hoja final Una hoja final Una hoja final Voy a hacer esfoliando también Todo por detrás Para que comparte Como Х� sua No pegue Na pie para quedar pelado Pero Hale una esfolia Va a nuca los primeros a ver ya que aquí esta ramita la voy a dejar metida aquí para que se siga funcionando entonces creo que con aquí otra con el mismo alambre esto para donde izquierda o derecha 2 vueltas aquí vamos para enclarar nada más por un alambito más fino de 2 milímetros a ver se está viendo por ahí y ahora se va a quedar totalmente pelado le voy a dar al mismo tiempo olvidando curvatura a las ramas para que no sean tan rectas esta la voy a dejar aquí larga también hojas afuera voy a dejar 2 o 3 hojitas claro hay que vigilarlo ahora mucho porque los dios son muy jóvenes esta ramita y se va a clavar muy pronto el alambre a ver bueno uno de dos milímetros aquí 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 salen las puntas de los de los brotecitos más nuevos van a salir ahora las puntas para arriba que son las que formarán el ápice luego entonces esta la vamos a poner todas las laterales porque esta es la altura de largo a partir de aquí se va a formar aquí el ápice pero con la ramificación fina que tenemos ya a ver como cojo yo esto lo voy a dar al revés lo he puesto en esta de aquí que tengo que poner un otro todavía para pillar la puntita esta joven el proteste joven nuevo de aquí es para que siga para que quede pillado con el alambre ya lo llevo allí no veo no quiero molestarlo molestarlo creo que quede pillado pero no presionado porque lo vamos a estrangular es muy joven se va a estrangular muy rápido si lo dejamos a ver no puedo llegar allí ya no hay no 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 Ah, ah, ah está quedando muy poquita hoja para abrir una ramita muy pequeñita que hay aquí muy finita pero tengo que abrir un pelín por ejemplo ahora aquí para no romperla una vuelta al alambre que ya tenemos puesto hace aquí ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 los alambres cortos también a ver, a la izquierda, a la derecha a la derecha, a la derecha, a la izquierda bueno, tal y como va es que no quiero que se me suba el árbol más, entonces lo que voy a hacer esta rama, pues hacéis la laterana también pues no sé, luego se nos va a hacer muy alto, si ponemos estos restos aquí ya para el lápice, luego empezará un poco más a crecer así que luego dejaremos crecer un poquito la rotación de aquí y ya no quedará el árbol tan alto voy a alargarlo así por ejemplo ah, lo he roto es muy grueso ya y para el nuevo tiempo es muy joven o sea se ha quebrado aquí pero como digo siempre le ponemos una ¿dónde está? aquí con una brida pequeñita muy pequeñita para sujetar donde se ha quebrado ahora volvemos a pegar las fibras de la rama de la madera y seguirá ahí se va a funcionar rápido el frito es muy bueno para esto vale arreglado la rotura si yo quería traerla hacia aquí voy a traerla con esta otra vez otro río de aquí estoy abusando de este ramo un montón bueno aquí lo vamos a dejar así como está vamos a terminar la alhambra ahí esta ramita de aquí y luego vamos a dejar así ya entramos aquí mismo así así lo vamos a dejar vamos a quitar esta hojita que sobra aquí abajo ahora veréis que está helado está tirado por allá todo luego lo tenemos que posicionar en el próximo trasplante digo en el primer trasplante que hagamos porque tú ya está en la maceta de cultivo cuando hagamos el trasplante es cuando vamos a darle la posición al árbol cuando lo vamos a posicionar bien pero ahora como está tan tirado para allá que voy a hacer yo ahora pues mira yo tenía pensado de ponerle ahora un alambre grueso dando la vuelta todo desde aquí abajo girándolo todo al mismo tiempo que va cogiendo también algunos frotecillos que se hayan quedado por ahí un poquito más sueltos los va cogiendo entonces llegar hasta aquí arriba y entonces con él darle un poquito de movimiento con el alambre grueso ¿cómo se hace eso? pues yo qué sé yo qué sé cómo se hace veis a ver cómo está esto en tiempo quería que fuera un vídeo nada más no tendrán que ser dos porque como voy a ponerle alambre pues tendrán que ser dos vídeos porque estamos ya en el minuto 28 29 ya es decir que ya tenemos un vídeo entero entonces para que se termine de ver el resultado final pues van a ser dos serán dos vídeos será este vídeo y el resultado final bueno ya el árbol dije que iba a quedar iba a quedar muy bonito muy bonito ahora le falta que empiece ya a trozar las ramas ya tenemos ya tenemos elegidas ramas ya tenemos elegidas todas las ramas que vamos a utilizar en el árbol antes era todo un arbusto claro 29,30 he dicho que iba a buscar un alambre muerto un 4 a ver un 4 este a largo por ejemplo este me va a gastar con un 4 yo creo que gastará con un 5 es una burrada vamos a poner un número 4 ahora es largo para para que para llevar el árbol donde nosotros queramos para enderezarlo incluso aunque así está muy bonito yo lo veo que está muy bonito que es allí se ve que está muy bien que queda muy bien así pero a ver voy a hacer la primera cogida la voy a hacer aquí para que me tire estar un poquito hacia arriba entonces voy a anclarlo a a la segunda rama así nos ayudará a subirla un poco y esto nos va a servir para me he pasado de largo porque voy a poner un alambre largo pero pues es que pensaba pensaba anclarlo aquí pero lo he anclado en la otra en la segunda rama ahora ahora podremos manipular el tronco ¿eh? podremos manipularlo aunque se monte ahora por encima de uno de los alames que tiene ya ahí y no pasa nada esto es un un invento que lo hemos montado aquí ahora para poder mover el árbol luego ya será el primero que quitemos si fuese una exposición a largo pues intentaríamos de no montarlo por encima de ninguno casi casi tampoco se lo está montando se lo ha montado solamente por encima de uno pero esto tenemos que quitarlo rápido porque esto va va a funcionarse muy rápido espero a ver si al final me llevo un fracaso porque debería funcionar porque son muy jóvenes las ramas debería funcionarse muy rápido esto es para controlar ahora la figura del árbol la estructura que queremos si queremos darle un poquito de movimiento al tronco si este alambre necesario no lo era sino dejarlo nada más que pero si queremos controlar un poquito el tronco pues tenemos que hacer esto